Un micrófono, una cámara y tres minutos por delante para derrochar talento. Y esto es solo el casting. Se buscan chavales de 8 a 16 años con mucho arte. Desde pequeña canto con mi madre y entonces ya me he pegado el don. En mi escuela anterior cantaba demasiado. Ya me ha dicho que ese es su sueño. Entonces como padres decidimos apoyarla. Algunos ya tienen su público porque la vena artística les viene de familia. Canta su padre, canta su abuela. La boda de su tía estuvo cantando también. Y en la de Tere también. En cumpleaños, en cena, en comunidad. Tengo 11 años y aprendí a cantar a los 4 años. A partir del 7 de julio veremos a los seleccionados en 3 minutos. Así es también como se llama el programa. Atentos en Teruel porque en poco más de una semana el casting viaja hasta allí buscando futuras estrellas.